Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a nuestro primer programa, el programa número uno de Con la Boca Abierta y lo que pretendo es enseñaros una reforma, una transformación total y he dejado aquí mi ordenador para ayudarme y enseñaroslo paso a paso por imágenes y quiero ir directamente ya a cómo era la estancia en el origen, así fue como nosotros nos encontramos la estancia cuando llegamos y es muy importante de guía buscar estas dos columnas siempre en las fotos, nos ayudarán a ver por dónde nos movemos dentro de la reforma. Lo primero que se planteó con el cliente fue eliminar la pared que dividía la cocina del salón, así que una vez que teníamos ya claro que queríamos unir las dos estancias empezamos a trabajar en esta ventana, lo que era una ventana lo queríamos convertir en una puerta para darle salida a un patio, un patio que después también sufriría una reforma muy bonita que os enseñaré al comienzo del vídeo. Mirad, aquí ya empezamos a ver cómo se empezaron a derribar todas las paredes y todas las tomas de corriente de esta estancia y la ventana ya empezaba a tomar forma de puerta. Después hemos visto eliminado todo el tabique completo, aquí seguimos viendo las dos vigas de hierro negro que nos servían de guía y aquí estamos viendo ya la estancia entera, cómo se ha unido el salón a la cocina. Recordáis que la tele estaba aquí en esta pared, ahora va a venir para esta otra parte. Muy importante verlo después de pasar todos los oficios con toda una capa de yeso y ya las paredes cerradas y aquí ya empezamos a ver la claridad que nos da la puerta que hemos convertido de ventana a puerta. Pero esto continúa, tenemos el suelo instalado, el yeso pulido, todo terminado, ya sólo nos quedan los trabajos de pintura y yo os quiero enseñar qué es lo que nos vamos a encontrar en este domicilio. Mirad, la cocina que vamos a ver, que lo explicaré más adelante, tiene toda la parte de arriba muebles altos color madera, es una zona con península con una barra en la parte de atrás, abajo veremos un blanco seda, un blanco mate seda muy bonito y en el otro lado de esta cocina encontraremos todo el panel de torres. Con esta fórmula hemos conseguido ampliar la luz dentro de la misma estancia, hemos comunicado también a la familia a la hora de estar y la de cocinar y hemos creado un ambiente en el que se puede transitar a través de esa ventana que se convierte ahora en puerta para salir al patio. Yo estoy deseando enseñaros este proyecto. No me aguanto más, me cojo mi chaqueta y mejor nos vemos en el domicilio. No os mováis que dentro de un momento nos vemos en esta vivienda. ¡Hasta ahora! Tenía muchísimas ganas de estar por fin aquí y enseñaros este proyecto. Mirad, os dais cuenta, estoy atravesando lo que antes era la ventana. Lo veíamos en las fotos de la antigua cocina y es que ha sufrido una transformación de las más increíbles en las que yo he participado. Hemos retirado un muro, hemos unido la cocina con el salón y eso nos ha obligado a utilizar materiales y acabados que combinen todo en conjunto. Vamos a ver una placa de net chulísima, tomas de corriente sobre encimera, campanas integradas, muebles despenseros y escoberos combinados. Me va a encantar enseñarte esta cocina paso a paso, así que quédate que la descubriremos juntos. Quería empezar explicándoos toda esta pared de torres, que por cierto quiero hablar de este acabado. Es un blanco seda, un blanco seda mate y quiero que escuchéis la textura. Voy a acercar el micrófono. Tiene un tacto perfecto, muy suave y además anti huellas, lo cual me parece fenomenal. Mirad, la primera torre que tenemos abajo, una puerta, pero para tener una mayor accesibilidad, lo digo en muchos vídeos, lo ideal es tener los cajones interiores. Mira qué fácil es coger cualquier producto de la parte de atrás. Empujas y con su cierre progresivo nunca tendrás que preocuparte. Horno de 45 y microondas. Y os voy a decir una cosa, este es un horno de vapor y estos hornos de vapor, claro, necesitan agua para cocinar al vapor. ¿Cómo se carga el agua? Mirad, simplemente tocando en este botón, la pantalla se desliza hacia afuera y nos libera un compartimento que está aquí dentro donde cargamos el agua. Una vez que lo tenemos, cerramos y ya podemos disfrutar de todas las ventajas que tiene la cocción al vapor. Al principio del vídeo os decía que os iba a enseñar un mueble combinado, mitad escobero, mitad despensero. Si no tienes capacidad para colocar los dos muebles, te propongo que los combinemos en uno. Un espacio vertical libre para todas las escobas y el aspirador y un espacio con balda regulable en altura para todos tus alimentos. Una muy buena fórmula de tener todo bien organizado. ¿Y cómo termina esta pared de torres? Con un frigorífico en dos metros. Todavía nos queda un mueble en la parte superior, el altillo del frigorífico, que ese mueble se hace a medida y tiene razón del tamaño del frigorífico. Quiero entrar de lleno en la zona alta de esta cocina, los muebles altos. Y quiero empezar por el cierre al techo. Me gusta mucho cuando cerramos las cocinas en pladur porque quedan pintados en el mismo color que el techo y se difumina muy bien. Conseguimos también que queden cerrados herméticamente y así nos olvidamos de limpiar tan incómodo esa parte alta de los muebles. El acabado que tenemos aquí es el roble barrica. También es un acabado mati. ¿Por qué elegimos la madera? Uno, porque combina muy bien con el blanco y dos, porque se adapta muy bien a la decoración de los salones. Hemos visto en otros vídeos que los muebles altos abren hacia arriba con un sistema plegable, pero aquí las medidas no nos ayudaban. No conseguíamos hacer la cocina simétrica. Por eso cambiamos a una apertura lateral. Todas las puertas abren el lateral. Así conseguimos la simetría que tanto nos gusta en nuestros proyectos. Y quiero enseñaros esta campana de Frecam. Pertenece a su grupo de las extra silenciosas. Y creedme, mete muy poco ruido. Aunque os voy a decir una cosa. El sonido de una campana casi depende más de los tubos de salida que tenga la campana que de la propia campana. Cuidar mucho esos aspectos. Lo hemos visto también en otros vídeos. La visera de cristal que evita que se dañen las puertas cuando cocinan. Y esta visera tiene algo especial. Todos los controles y la botonera de esta campana están colocados aquí. Quería explicaros este disco de metal. ¿Qué es esto? Fíjate. Pulso en el centro, giro y descubro dos tomas de corriente. Justo aquí donde más las necesitas. Porque si utilizas un pequeño robot de cocina, una freidora o cualquier pequeño electrodoméstico que emita vapor o humo, te vendrá muy bien colocarlo en la vertical de la campana. Pero lo que verdaderamente quería enseñaros está aquí. Es esta placa de inducción de NEF. Fijaros cómo se controla esta placa. Vamos a encenderla. Se descubren todos los controles y simplemente apoyando el dedo sobre uno de los puntos que vemos iluminados seleccionamos el control. Ahora sólo tenemos que girar el disco hacia arriba o hacia abajo para cambiar la potencia de nuestro fuego. Si se derramara cualquier líquido, solamente quitando el disco, quedan desactivados los controles. Podríamos pasar una valleta. No afectaría nada la temperatura de nuestros fuegos. Y como el disco Tiniman, al colocarlo y girar, se vuelve a activar. Es muy importante saber las medidas que tienen las cocinas. Así puedes ver si se adapta o no a la tuya. En este caso tenemos 3,20 m en esta dirección y 3,40 m en esta otra. Y sí, en este espacio entran todos los muebles que estamos viendo en este diseño. Ahora quería hablaros un poco de la encimera. Y me va a venir muy bien la iluminación LED de los muebles altos, que viene en la parte delantera y por eso baña toda nuestra encimera. Esta encimera es del grupo Cosentino. Es un Silestone Iconi Guay. Lo más blanco que tienen hasta la fecha. Y además viene con la nanotecnología en bus. Permite que tenga un brillo completamente diferente y que sea mucho más sencilla de limpiar. Si te das cuenta, en este proyecto y en esta cocina no utilizamos ni un solo azulejo. Por eso tuvimos que proteger de las salpicaduras con el mismo material de la encimera. Está protegido con una pieza en Silestone, en el blanco Iconi Guay. Laterales y frentes. Aquí tengo el grifo. Es un grifo extraíble. Siempre que puedas te lo recomiendo porque llegarás mucho mejor a todos los rincones de tu fregadero. Y debajo un mueble bajo fregadero. Mira, olvídate de la puerta. Es súper incómoda. De esta manera el mueble sale. Puedes llegar a la parte de atrás y como complemento un pequeño cajón en la parte superior para todas las valletas y los trapos de limpieza. A continuación el lavavajillas integrado conseguimos que desaparezca en nuestra cocina. Y vamos a pararnos un segundo en este mueble bajo placa porque la parte de arriba no vamos a ver nada nuevo. Son nuestros cuberteros en madera. Sabéis que siempre que podemos nos olvidamos del plástico. Pero en la parte de abajo ¿cómo abren estos cajones? Si no tienen ningún tirador abren con pulsación. Simplemente apretándolos se abre y aunque tenga pulsación para abrir sigue continuando con el freno progresivo. Y a esto era a lo que me refería cuando utilizábamos colores madera y blancos. ¿Cómo integrar la cocina con tu salón? He retirado los taburetes de esta península para poder explicarosla con todo detalle. ¿Veis esta línea de aquí? Esto da acceso a un mueble interior. Y sí, probablemente no sea el mejor acceso de todos, pero así utilizamos y aprovechamos esta esquina. Y es que esta península tiene dos partes. Una mitad que está destinada para la barra y la otra mitad para este mueble bajo. Un mueble bajo en dos puertas. Y ya que estoy aquí, os voy a enseñar. El Gola, que es este tirador de metal, se puede combinar en muchos colores. Lo podemos lacar en muchos colores. Solo tienes que decidir en cuál te gusta más. Fíjate, es un mueble con menos fondo. Solo tiene fondo 37, igual que los muebles altos. Pero estoy seguro que te vendrá muy bien y encontrarás muchas cosas para guardar en tu cocina. Me he subido aquí en la península para poder repasar con vosotros todos los nuevos conceptos que hemos visto hoy. Hemos visto un cierre al techo en pladur hermético, así nos tenemos que olvidar de limpiar. Hemos visto lo práctico que es combinar la madera y el blanco con la decoración de tu salón. También hemos visto esta placa de nez con su twist pad light, ese control tan diferente. Y si no tenía sitio para un escobero y un despensero, hoy también hemos podido ver cómo se pueden combinar esos dos muebles en uno solo. Si te ha quedado alguna duda, espero que me lo pongas en los comentarios de mi canal de YouTube. También te dejo por aquí abajo el enlace a nuestras redes sociales. Y yo ahora mismo me voy para la tienda porque hay un montón de comentarios que tengo que responder. Elegiré los mejores y los contestaré en directo. ¡Ni te muevas que nos vemos ahora en la tienda! Ya estamos otra vez de vuelta aquí en la tienda. Oye, vaya pasada lo que hemos visto hoy. Hemos visto la transformación completa en este programa de esta vivienda, de esta estancia. Hemos visto cómo era antes. Hemos visto la obra. Hemos visto el proyecto y acabamos de venir de ver el vídeo. Hemos visto el patio, esos acabados madera, cómo se combina todo. ¡Qué estancia más bonita! A mí me ha encantado. Ahora quiero responder un comentario curioso en el canal de YouTube. Canal de YouTube Cocinas CJR. Ahí nos puedes dejar tu comentario. Y tenemos aquí una compañera que se hace llamar Esencia y es Tirpe, que me pregunta ¿cómo resolverías diseñar una cocina abierta al salón con techos altos, integrando una isla con su respectiva campana? Bien, cuando los techos son muy altos o son en madera y no se puede colgar una campana, se utilizan las campanas escamoteables. Esa es una muy buena solución. Son campanas que salen desde la encimera hacia arriba y eso te ayudará a no tener que poner ningún sistema en el techo. Las puedes colocar de recirculación que devuelven el aire limpio a la vivienda o con extracción al exterior. Bueno, me ha encantado disfrutar con vosotros este primer episodio de nuestro programa Con la Boca Abierta. No olvides comentar a nuestro canal de YouTube con el hashtag Con la Boca Abierta CJR1 para este primer capítulo y yo poder responder en persona todos tus comentarios. Te espero en el próximo vídeo. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR. ¡Adiós! Don bombo Doble hamburguesa con queso y sin cebolla, por favor Ok, venga vamos a pasarlo bien Vaya un cacharrín de nada que te has comprado, eh. ¡Maricármen! ¡Venga, lo vamos a pasar bien viedazos el de hoy! ¿Qué dices, hombre? A bocada Vale, estás...